Hola que tal amigos de youtube como están, les saluda su amigo Pablo de las curiosidades de la lucha libre. Sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar el icono de la campanita de notificaciones para que se enteren cuando suba nuevo video. Muchas gracias por su atención, y comenzamos. ¿Cómo se la están pasando amigos? Jajaja si. Estoy igual que ustedes, por eso subo 3 videos por día, xdxdxddddddddddd. Pero bueno, el día de hoy hablaremos de otro tema que poco a poco causa polémica entre los aficionados del consejo, triple A, y general en la lucha libre. El cual es que el galeno del mal Dr. Wagner Jr, llegará a las filas del CMLL. Por ahí en Facebook hay varias publicaciones de que los mandos del consejo, platican el tema de que veamos nuevamente a Dr. Wagner dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y la verdad en lo personal, me encantaría ver al galeno en la empresa Coliseína. Pero como siempre en todos los videos de este absurdo canal de youtube hay puntos de debate. El primer punto, sería en que bando estaría. A mi me gustaría verlo en el bando rudo, pero ya sabemos como son los de programación. Que ya prohíben hasta usar una simple silla. Oh, no. No es que estemos prohibiendo nada, lo que pasa que mi papi no me dio permiso de que los luchadores usen sillas. Y la verdad, también porque cuestan muy caras. Cuestan 400 pesos. Ya dejémonos de pendejadas, esto es serio. Y si vemos a Dr. Wagner es la esquina técnica, sería un poco más aburrido, no lo creen, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Antes de terminar el video les pido una disculpa por las groserías que muestren este video. La verdad no sé qué me pasa, estoy loco. Pero bueno por último. ¿Te gustaría ver a Dr. Wagner Jr. en el consejo? Te leo en los comentarios. Bueno amigos curiosos, hasta aquí ha llegado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video, y activar el icono de la campanita de notificaciones, para que te interese cada que suba un nuevo video. Y bueno amigos, nos vemos. Que estén bien. Chao.